Hola, ¿cómo andan? Yo soy Silvina Gómez-Sweizer, profesora de yoga y meditación en el Sport Club y en esta oportunidad venimos a traerles con OVDE esta clase de pausas activas donde decidimos trabajar para poder relajar, descontracturar y flexibilizar la columna vertebral, los músculos de la espalda y las piernas. Y esto lo vamos a hacer en 20 minutos estando sentados. Podemos estar sentados en el jardín de nuestra casa, podemos hacerlo en el living, sobre una alfombra, incluso sobre nuestra cama o algún colchón. Así que bueno, vamos a empezar. Es muy importante a la hora de arrancar cualquier postura de estiramiento, encarar desde una postura estable. Y esto quiere decir tratando de emberezar la columna vertebral y ponerla firme de la mejor forma posible. Para eso yo buscaba una postura de piernas cruzadas, ustedes pueden sentarse de esta forma o de una forma más sencilla, lo que les quede cómodo, pero es importante tener en cuenta la postura de la base de la columna vertebral que va a estar desde abajo del ombligo hasta la base de apoyo, tratando de que la cola no se me meta para adentro ni tampoco se me salga mucho hacia afuera, sino encontrar un apoyo justo del sacro, que es la base, la primera vértebra, la base de la columna vertebral. Eso es importante. Vamos a relajar los hombros, bajar un poquito la pera para no flexibilizar, para no flexionar con músculos en la espalda, ni de la columna vertebral en la parte de arriba, es decir, toda la parte cervical, ni hacia atrás ni hacia adelante. Vamos a encontrar un punto justo, bajando un poquitito la pera. Y desde acá vamos a empezar con la primera postura. Relajando los hombros, bajando la pera, el abdomen va a empujar un poquito para adelante. Inhalando vamos a levantar los brazos bien extendidos hacia los costados de la oreja, de las orejas, y los vamos a bajar despacito hacia adelante, ubicándonos, ubicando las manos separadas ancho de hombros. Y desde ahí vamos a ir caminando lo que podamos hacia adelante, hasta donde lleguemos cómodamente. Si llegamos a apoyar antebrazos, relajo las palmas de las manos, y voy a dejar caer la cabeza relajando el cuello. Y si puedo un poco más, voy a estirar los brazos lo máximo que pueda, y dejar caer la cabeza apoyando la frente. En esta postura voy a hacer tres respiraciones por nariz, inhalando y exhalando despacio. Inhalo profundo, y exhalando voy a aflojar los músculos de los hombros, las piernas, la boca. Inhalo y exhalo conscientemente despacio. Con la inhalación vamos a llevar las manos a los costados de las orejas, palmas hacia abajo, la pera va a ir hacia adentro, y despacito nos vamos a ir levantando, enderezando las columnas sin levantar la cabeza. Inhalo, voy a mirar hacia arriba, dejo que los hombros se relajen, levanto la pera, y exhalando voy a bajar un poquito, manteniendo la columna derecha. Y lo voy a repetir una vez más. Inhalo hacia arriba, y exhalo hacia abajo. Y desde acá abajo, relajen los hombros, y vamos a hacer un balance de la cabeza hacia la derecha, llevando la oreja al costado. Por encima del hombro, inhalo acá, y exhalando voy a ir hacia el otro lado. Despacito, dejando que la cabeza caiga, oreja paralela al hombro. Y lo repito una vez más. Inhalo, y exhalando, llevo la oreja paralela al hombro, enderezo columna. Inhalo acá, y exhalando me caigo. Una vez más. Y aflojo abajo. Voy a relajar abajo, y vamos a ir con la siguiente postura, que es una postura de extensión hacia atrás, hacia la columna vertebral, donde vamos a traer las rodillas, hacia arriba, buscando hacer como un triángulo, donde se puede sentar cómodamente un almohadón, o directamente en el piso. Eso no hay mucha diferencia. Los pies se van a ubicar separados, ancho de caderas. No los podríamos gustar. Bien separados. Las manos van a ir hacia atrás, con todos los dedos hacia adelante, más o menos a una distancia de una mano. Las plantas de los pies cómodamente apoyadas. Voy a mirar hacia el frente. Inhalo, levanto la pelvis, empujo lo máximo que pueda, contrayendo glúteos, y voy a dejar caer la cabeza, si puedo, o mirar hacia arriba. Me voy a quedar uno. Inhalo profundo, y exhalando, despacito levanto la cabeza, voy bajando, dejando que la cola se apoye despacio. Voy a volver a cruzar las piernas, y desde acá voy a empujar con el abdomen, hacia adelante, el pecho, y nuevamente voy a mirar hacia arriba, o deboca de la cabeza. Exhalo, inhalando, vuelvo a sentarme, o peamos cruzadas, lo más cómodo que pueda. Acuérdense de acomodar siempre la postura, llevando la cola un poco para atrás, para sentir que la base de apoyo del sacro, esté bien apoyado, y no hacia adelante, es decir, llevando con la cabeza adelante, y la espalda hacia atrás, o muy hacia atrás. ¿Sí? Tratamos de encontrar el punto justo. Seguimos con la siguiente postura. Las manos van a ir al costado de la cadera, no de la rodilla, sino de la cadera. Los brazos extendidos, voy a relajar los hombros y la boca, inhalando, voy a levantar el brazo izquierdo, y con la exhalación, los dos brazos extendidos, se van a deslizar prolijamente, hacia el lado derecho, estirando, abro pecho, y miro hacia arriba. Que no pase que el brazo se va por adelante de la cabeza. El brazo, arriba de la oreja, y la palma extendida hacia abajo. Inhalo, y voy a quedar acá. Inhalando, y exhalando. Tengo que sentir que toda la parte lateral de la columna, y la musculatura de la espalda, se estiran. Que la cola no se me levante. Me quedo tres respiraciones, inhalo. Y ahora, con la exhalación, voy a cambiar hacia el otro lado. Prolijo, primero espalda derecha, apoyo brazo izquierdo, estiro brazo derecho, palma hacia adentro, inhalo acá, y exhalando, deslizo los dos brazos estirados, abro pecho, miro hacia arriba. Me quedo una, dos, tres, inhalo, vuelvo. Relajo, las manos van a ir hacia las rodillas, voy a inhalar en el centro nuevamente, y ahora vamos a hacer como una extensión lateral también, un poco discontinua, donde voy a inhalar en el centro, y exhalando, voy a llevar el hombro derecho, hacia la rodilla izquierda. Exhalo, dejo caer la cabeza. Inhalo, me levanto, y voy a repetir hacia el otro lado, hombro izquierdo, hacia la rodilla derecha, y brazo acompaña, y empuja la rodilla. Inhalo, centro, exhalo, voy hacia el otro lado, exhalo, inhalo, exhalo, 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 inhalo en el centro de la vuelta, y relajo. Vamos a ir con una torsión de la columna vertebral, con cuidado, y sin mucho esfuerzo, y también volver a repetir, el abdomen hacia adelante. En estas posturas es muy importante la posición del abdomen. Si yo relajo mi abdomen, mi espalda se cae. Así que el abdomen va a ser el motor, o el corazón, digamos, que impulsa, y mantiene la fuerza de la columna. Mano derecha se va a apoyar, en la rodilla izquierda. Y el brazo izquierdo se va a extender a la altura del hombro, no más arriba, ni más abajo, con la palma hacia arriba. Inhalo, y con la exhalación, empujo con el abdomen, hacia adelante, y voy a girar hacia atrás con el brazo, abriendo el pecho. Y me voy a quedar en la postura del costado. Relajo los hombros, la pera no sube, ni baja. Se queda en el mismo plano, girando hacia atrás, o hacia el lateral. Traten de no irse muy hacia adelante con la columna, ni hacia atrás, por eso es importante cuando paramos sobre el sacro. Inhalo profundo, y con la exhalación, desarmo la postura al revés. Voy a girar primero la cabeza, después los hombros, y voy a llevar el brazo izquierdo hacia la rodilla derecha. Inhalo acá, enderezo columna, y exhalando, abro brazo derecho, hacia atrás, despacio, hasta donde llegue. Empujo hombro, con el pecho hacia adelante, y el abdomen, y relajo hombros, mirando hacia atrás. Me quedo uno, inhalando y exhalando. Inhalo profundo, y con la exhalación, miro hacia adelante, con los hombros, y el abdomen, y aflojo. Muy bien. Desde acá, vamos al estiramiento de piernas, abriendo las piernas, lo que nos quede cómodo, manos sobre las rodillas, y con la respiración, voy a inhalar en el centro, y exhalando, voy a deslizar las manos, hacia adelante, siempre mirando adelante, no bajo la cabeza, para que se me pulga la espalda, sino que inhalo acá, y exhalando, deslizar las manos, mirando hacia adelante. Y vuelvo a repetir, inhalo, exhalo, cada uno al ritmo, es una respiración, exhalo, estimulamos la articulación, coxo femoral, exhalo, inhalo, y última vez, exhalo. Acá sí, vamos a dejar caer la cabeza, y me quedo tres respiraciones, uno, dos, tres, inhalando, voy a levantar la frente, el tórax, y aflojo. No se asusten, no llegan demasiado, con intentarlo, es suficiente, esto porque yo lo hago constantemente, entonces el cuerpo va recuperando, progresivamente, la elasticidad natural, que tenemos, pero con el tiempo, con estos movimientos, estimulamos, músculos, articulaciones, huesos, trabajamos todo el cuerpo en simultáneo, y la respiración, los sistemas internos también. Por último, vamos a hacer, una postura, para ir con un poquito más de trabajo, me vamos a acostar, directamente en el piso, aquí tenemos que aparecer, si hay inconvenientes cardíacos, no es recomendable, que lo hagan, porque vamos a invertir el cuerpo, y puede generar, muchos flujos sanguíneos, corriendo a la frente. Desde acá, directamente, con levantar las piernas, podemos estar bien, para invertir un poco los flujos sanguíneos en las piernas, vamos a bajar la pera, inhalando, estiramos los brazos hacia atrás, parmas hacia arriba, y sostenemos, solamente esto. Y los que quieran avanzar un poquito más, porque pueden, van a llevar los brazos al costado del cuerpo, y nos vamos a impulsar con algunos balances con las piernas, donde se levanta la zona lumbar. Entonces, inhalo, llevo las piernas a la cabeza, me empujo con las palmas de las manos hacia abajo, y controladamente voy a bajar, columna vertebral. Y una vez más, inhalo, y desde acá, elevo la cola, junto los codos hacia adentro, y voy a apoyar las palmas de las manos, a la altura de la cintura, con todos los dedos hacia arriba, buscando un apoyo cómodo de los hombros. Mi espalda tiene que estar a 45 grados, en relación al piso, y las piernas no se caen hacia atrás, tienen que se quedar un poquito extendidas hacia arriba. Desde acá, voy a mirar el abdomen, relajar la cabeza, inhalo, y desalo profundo. Y ahora sí, con la exhalación, llevamos las piernas hacia atrás, dejando que la cabeza caiga. Si no llego bien, con las piernas estiradas, flexiono las rodillas a los costados de las orejas. Dejo caer las palmas de las manos, y me voy a tirar uno. Uno, dos. Aflojo, llevando las manos hacia la cintura, las rodillas bien pegadas al abdomen, tratando de ir bajando, vértebra por vértebra, sin levantar la cabeza. Para eso, las rodillas tienen que estar pegadas al abdomen, o al pecho. Bueno, despacito, esta, es un poquito más avanzada, ¿sí? Porque más recomendado, si hacemos ejercicio físico, y estamos, estirando y elongando. Desde acá, vamos a terminar, despacito, acostumbranos de costado, y ayudándonos con las manos, a sentarnos. Estas fueron las pausas adictivas, algunos tips, para poder trabajar articulaciones, las más importantes, para trabajar la columna vertebral, los músculos de la espalda, y sobre todo la columna vertebral, que es nuestra columna, nuestro centro, nuestro eje, de a poquito, ir abriéndola, estirándola, destensionando, desde adentro, hacia afuera del cuerpo. Así que recuerden, la importancia del estiramiento, de tomarnos cinco minutos, diez minutos, para poder entrar en nuestro cuerpo, que es el que nos acompaña, a lo largo de todo, en nuestro desempeño, en el trabajo, personal, familiar, haciendo las cosas que nos gustan. Así que dedicándole, diez, veinte minutos, podemos hacer que nos acompañe, cuerpo y mente, de la mano. Recuerden eso, que es muy importante, estirar siempre, después de cualquier ejercicio físico, para poder recuperar, las propiedades naturales, del cuerpo. Bueno, desde ya, muchas gracias, a OSDE, y a Sport Club, nos estaremos viendo pronto, seguramente, en alguna otra clase, de pausas activas. Espero que anden muy bien, y que sigan cuidándose, a pesar de todo, con mucho respeto, hacia uno, y hacia el entorno. Muchas gracias a todos.